Hola gente, ¿cómo están? Soy Josef Ultimate y estamos acá, nuevo video para este canal Y bueno, en esta ocasión voy a dar mi opinión barra reseña Si les puedo dar de nada más y nada menos que Avengers Endgame La última película de Marvel que es como la combinación Tanto este y como Infinity War De todo este universo que se ha establecido por más de 10 años Y bueno, yo acabo de verla y... La verdad estoy feliz y también un poco... Me he bajoneado, choqueado, digo Y también con mucha incertidumbre, obviamente Y bueno, yo empiezo de una ya Como sabrán, Infinity War nos dejó boca abierta Por el final tan sad, tan triste que nos dejó, no? El chasquido de Thanos y la muerte de la mitad de todo el universo Y de los personajes que conocíamos Y tuvimos que esperar más o menos un año Para saber que como... Que los que sobrevivieron podrán arreglar todo lo que hizo Thanos, digo Y bueno, yo las veces que vi la película Vi como 3 o 4 veces Porque esta película si vale la pena verla Como unas 100 veces más o menos Y ok, mi opinión al respecto es que Tiene que ver la película Si o si Si son fans del Marvel o del cine Es espectacular visualmente Argumentalmente Tiene algunos problemas Pero bueno, o sea, todas las películas los tiene Y es genial en casi todo, digo, no? Para mí es como... Es la mejor película del UCM Seguido obviamente Infinity War Winter Soldier y Iron Man 1 Y después las demás, no? Y simplemente la película es... Extraordinaria Tiene demasiadas referencias a las demás películas Creo que casi todas Algunas son de referencia, mencioné no? Pero si he notado todos y están muy geniales Y bueno, son los personajes que fueron épicos Extraordinarios Creo que lo que falló, bueno, Thor no... Al principio si, pero después... No voy a decir spoiler, pero... Como que después no me gustó tanto Hasta ahí no me la dejó Ya diré más detalles cuando haga... Con spoiler, que ahí sí diré muchas cosas El Hulk, sí, también... Sí me gustó No tanto, pero... Algo al menos Aunque... Bueno, a lo mejor no diré nada Hasta ahí nomás Y bueno, lo principal Iron Man Ah... Increíble La versión de Tony Stark De esta película Y él... No puedo decir más nada Porque son todo spoiler Pero sí me gustó mucho Como edición de esta película Y su final... Bah... Yo siempre... Soy T-Nighton Man Hasta el... Hasta el infinito y más allá Usted es diabólico Muy buen trabajo hicieron con Iron Man Y a Capitán Mica también Me gustó mucho también Como sus personajes van evolucionando Y como... Y bueno... Como Hawkeye sí tuvo más protagonismo Me interesó mucho en esta Y ya como lo estáis lo vio, ¿no? Toda su versión como Ronin Fue buena No es muy larga Pero por lo menos algo Pues fue igual A hacer Hawkeye, ¿no? Y Black Widow También estuvo bueno Y su final... Ah... Fue... Ah... Fue... Fue... Fue rápido Muy sad Pero bueno Mejor... No me meto más Ahí Pero tuvo un buen final Aunque... No, bueno Eso... Eso va a ser para otro video Y qué más Hiciendo la escena del Capitón Iron Man Fue muy buenas Y... También... La pelea final La batalla final Como les sabrá contarlo, ¿no? Yo vi en los trailers Pero... Eh... Fue bastante épica Visualmente Y bueno Creo que dejaré el video hasta acá Estos videos que hago Ya la vi muchas veces Estaba buenísima esta película Tiene nada que ver así o sí Bueno, esta es mi reseña Sin spoiler, ¿no? Ya enseguida Deco el spoiler Y diré Todo lo que plazca De la película Si vale la pena decir muchas cosas Y también para el futuro De las demás películas Esta sí, obviamente Mi primera reseña Sin spoilers Y... No soy muy bueno en eso Pero... Ya para el siguiente video Ya diré todo el spoiler Y ya que quiero decir Toda la película Quiero decir Todos los detalles Que tiene esta película Que es increíble La verdad Y bueno Yo... Me despido hasta acá Soy... Yo soy Ultimate Y bueno Nos vemos en un próximo video Que capaz de en un poco día Ya lo subo Y bueno Hasta luego We're in the endgame now We're in the endgame now